la nueva telenovela de juan osorio tiene como nombre tentativo la herencia el productor de grandes melodramas de televisa juan osorio está por comenzar las grabaciones de su nuevo proyecto que llevaría como nombre tentativo la herencia teniendo como protagonista la joven actriz michelle renault así lo dio a conocer el productor para algunos medios de comunicación además de revelar que las grabaciones comenzarán el próximo 6 de diciembre en la grabación recuperada por el reportero eden dorantes en su canal de youtube se pueden escuchar sus declaraciones es lo único que les voy a decir nada más es que tenemos un pacto además ustedes no saben ni siquiera quién va al reparto y ya empezamos el 6 de diciembre a grabar o sea imagínense ya estamos con todo pero la protagonista oficial ya es michelle renault expresó osorio por su parte la protagonista de telenovelas como la sombra del pasado la reina soy yo y recientemente quererlo todo michelle renault expresó sus agradecimientos al productor a través de sus redes sociales donde compartió en sus historias de instagram lo que podrían ser las pruebas de peinado para el melodrama además del reposo de un vídeo con las declaraciones de juan osorio qué bonito sentí gracias por dejarme jugar donde más me divierto fueron las palabras de michelle ante las declaraciones oficiales del productor de qué le pasa a mi familia la joven actriz se asuma el proyecto de juan osorio después de toda la polémica surgida a raíz de su rompimiento con el protagonista de contigo si danilo carrera pues terminaron su relación hace algunas semanas pero los proyectos para ambos no han parado y siguen en una cálida amistad gracias por ver el video no no no